Gente, en este vídeo vamos a hablar de una emotiva noticia sobre Leo Messi, de la remetida de un exjugador del Barça contra el equipo culé. Vamos a hablar también de la condición que pone Samuel Umtiti para salir del Barcelona, del posible fichaje de Saúl Ñiguez y de cómo está acelerando el Barça la operación salida. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Memphis Depay sobre Leo Messi. El argentino debería de haber llegado este lunes a las instalaciones del FC Barcelona para realizar el test PCR y la revisión médica, pero al no tener contrato continúa de vacaciones hasta que se resuelva su futuro. Memphis Depay tendrá que esperar, al menos, varios días más. Porque el neerlandés dijo en una entrevista este lunes en TV3 que tiene el sueño de jugar con Leo Messi y que espera que pronto se haga realidad. Depay aseguró que está esperando al delantero argentino y campeón de la Copa América para empezar a liderar junto a él el proyecto de la nueva temporada. En cuanto a su objetivo en el Barcelona, Depay explicó que aterrizó para ganar muchos títulos. Lo dijo así, los jugadores de aquí están acostumbrados a eso y por eso he venido, para ayudar al equipo. Es un club con una gran historia. Continuó diciendo, en el partido frente al Stuttgart, Depay dejó un golazo marca de la casa, pero prefirió hablar de la conexión que tiene con Antoine Griezmann. Dijo lo siguiente al respecto, en los dos últimos partidos me ha buscado entre líneas, me busca cuando hago una carrera y también intento buscarlo yo. Él es un jugador con una gran calidad y tiene unas cualidades inteligentes, a veces tenemos una buena conexión. Para todos los aficionados de Depay volvió a comentar el significado de su particular celebración y dijo, No siento nada, no veo nada y estoy focalizado. Pienso que en la vida a veces es importante tener la visión de túnel y estar realmente concentrado. Así puedes dar la mejor versión de ti mismo sin distracciones. Así concluyó un Depay que quiere cumplir el sueño de jugar con Leo Messi. Vamos ahora a hablar de Junior Firpo y su arremetida contra el Barcelona. Junior Firpo puso rumbo este verano al Leeds United, equipo que recordemos pagó hasta 15 millones de euros al Barça para ficharlo y el lateral izquierdo admitió en declaraciones a Sky Sports haber tenido momentos de frustración en el club azulgrana porque quería tener más minutos. Preguntado por si durante su paso por el Barça se había sentido frustrado o había aprovechado la oportunidad de aprender junto a grandes jugadores, Junior Firpo confesó que tiene una espina clavada por no poder triunfar como culé. Dijo lo siguiente, un poco de los dos, aprendí mucho porque jugué con algunos de los mejores jugadores en sus posiciones, pero también tuve un poco de frustración porque quería jugar más y pensaba que merecía jugar más. No me dieron la oportunidad de jugar. Dijo Junior que durante su entrevista tuvo grandes elogios para Leo Messi. Dijo lo siguiente, Messi es el mejor, es impresionante. Todos veis lo que hace en los partidos, en los entrenamientos es increíble, nunca he visto una cosa igual, para mí es el mejor de la historia. Sentenció Junior que también destacó la dureza de los entrenamientos de Marcelo Bielsa, su nuevo entrenador. Dijo lo siguiente, está siendo un poco duro con el físico, estamos haciendo muchas sesiones de entrenamiento, los compañeros me han dado una bienvenida muy cálida y me lo están poniendo todo más fácil. Apuntó Junior que reconoció que tiene mucha hambre por jugar y dar alegrías a los seguidores de Leeds United. Por tanto estas son las declaraciones de un Junior Firpo que no ha hecho la más mínima autocrítica sobre su rendimiento en el Barcelona en las pocas oportunidades que se le dieron. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de la condición que ha puesto Samuel Umtiti para salir del Barcelona. El francés es uno de los jugadores que más opciones tiene para abandonar el FC Barcelona a lo largo de este mercado de fichajes, toda vez que el conjunto azulgrana que dirige el técnico holandés Ronald Koeman no está por la labor de contar con los servicios del futbolista francés de 27 años, que ha impuesto una serie de condiciones para decidir abandonar el Camp Nou a lo largo de este verano y poner fin así a su etapa como jugador culé. Según informa el diario Ash, Umtiti aceptaría su salida del Barça siempre y cuando su nuevo destino fuese un club que disputase competiciones europeas, preferiblemente en la Champions League, algo que parece complicado en estos momentos ya que ningún club de primera línea europea estaría dispuesto a hacerse con los servicios del jugador francés, que desde que disputara el Mundial de Rusia 2018 con la selección francesa ha encadenado una serie de lesiones que le han impedido rendir al máximo nivel. El Barça por su parte es consciente de que la salida de Umtiti es necesaria para cuadrar los números que le permitan inscribir a los cuatro fichajes realizados hasta el momento, así como renovar el contrato de Leo Messi, siendo por tanto el traspaso del jugador galo una prioridad para la dirección deportiva que ahora tendrá que encontrar un destino conforme a las exigencias marcadas por el futbolista francés si realmente quiere cumplir uno de sus grandes objetivos en el mercado de fichajes. Por tanto, Umtiti que quiere seguir en la élite europea. Vamos a hablar ahora de la posible llegada a Can Barça del colchonero Saúl Ñiguez. Después de varios días de rumores intensos acerca de su salida del Atlético de Madrid y su posible llegada al Barça, en un intercambio en el que también se vería afectado Antoine Griezmann, el futuro de Saúl parecía solventarse con su continuidad en el conjunto rojiblanco debido principalmente a la falta de acuerdo entre clubes para llevar a cabo ese cambio de jugadores en este mercado de fichajes. Sin embargo, lo que iba camino de ser uno de los intercambios más destacados del verano ahora se ha convertido en una operación totalmente independiente de la que relaciona al delantero francés con su regreso al Wanda Metropolitano, teniendo por tanto el centrocampista español una oportunidad para poner rumbo al conjunto azulgrana en las próximas semanas, siendo el equipo que dirige el técnico holandés Ronald Koeman el principal favorito para hacerse con los servicios del futbolista de 27 años por delante incluso de equipos de la Premier League como Manchester United o Liverpool. Según desvela en el día de hoy el diario ASS, el Barcelona trataría de negociar en primer lugar el fichaje de Saúl, teniendo la esperanza de dar salida a jugadores como Neto, Janic, Umtiti o Brad White, con los que se lograría financiar la llegada del centrocampista español para posteriormente establecer nuevos contactos y negociar de forma independiente al regreso de Griezmann al Atlético, manteniendo tanto rojiblancos como azulgranas con tacto constante para llevar a cabo ese cambio de piezas con vistas a la temporada 21-22. Por tanto, esto es lo que dice el diario ASS. Desde el canal pensamos que ahora mismo la llegada de Saúl es bastante complicada porque ni siquiera se han podido inscribir los nuevos fichajes ni renovar a Leo Messi por la masa salarial. Vamos ahora a hablar de la ilusión que hay en el stage de Holanda con los jóvenes del Barcelona. La pretemporada está dejando muy buenas sensaciones a los aficionados culés. En tres partidos disputados hasta la fecha, los dirigidos por Ronakuman han dejado muy buenas sensaciones. Las tres victorias consecutivas han sido prueba de ello, pero también el desempeño de los jugadores en el campo, que ha sido muy convincente e invita a soñar desde los primeros compases del curso. Con las ausencias de los grandes nombres de la plantilla por las vacaciones, han sido los más jóvenes quienes han dado la cara por el Barça y su rendimiento ha superado todas las expectativas. Futbolistas como Ray Manag, Yusuf Demir, Gabi o Nico se han robado todos los focos y elogios por parte del barcelonismo, pero también de la prensa, incluso a nivel internacional. En la previa de la visita de la disciplina azulgrana al Red Bull Salzburgo, este miércoles a partir de las 19 horas, hora peninsular española, la prensa de Austria se ha encargado de animar la ilusión por el regreso a sus tierras de la nueva joya del Barça, Yusuf Demir, después de tres titularidades consecutivas y confianza plena por parte del entrenador culé, Ronald Koeman. De hecho, la ilusión es tanta que la prensa austríaca se pregunta si Demir abandonó el Rapid de Viena para marcharse cedido al filial azulgrana o si es una operación que le mandará directamente al primer equipo, porque de momento se ha notado como el héroe de Wembley confía en él y es que no por nada le han puesto el sobrenombre de el Messi austríaco y en su país eso les llena de orgullo. Lo cierto es que en Austria no esperan con ansias únicamente al delantero de 18 años. La figura de Gabi también ha sido muy aplaudida y tras su recital ante el Stuttgart, la prensa ha llegado a comparar al canterano de 16 años con Xavi Hernández por todo el potencial que tiene a tan corta edad. De cualquier forma, en Austria ya los llaman los Wonder Kids y les consideran como las próximas estrellas del conjunto azulgrana. Por tanto chicos, ilusión con los jóvenes en Can Barça, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!